En los próximos días saldrá la primera convocatoria de Oscar Villegas para jugar la doble fecha de eliminatoria frente a Venezuela y frente a Chile. En este video vamos a charlar junto a John Harvey, aquellos posibles convocables y buenos jugadores que se tienen en el momento y por ahí cuáles en definitiva van a llegar a ser la lista de convocados para esta doble fecha de eliminatorias de septiembre. Hola John, bienvenido. Hola Kevin, buenas tardes, saludo cordial para ti y para todos tus seguidores. Hombre, antes que nada, sus seguidores, darle like, suscribirse para que la comunidad siga creciendo. Perfil KG, el número uno. Sí Kevin, como lo anuncias, pues es importante dar como un preámbulo de lo que puede llegar a ser la nómina de la selección. Vamos a tener en cuenta la actualidad presente de cada jugador y la proyección de los mismos. Ya respetaremos opiniones y miraremos a ver quién sí y quién no. Sí, porque hay jugadores bastante interesantes hoy en día en la actualidad y cuando nos encontramos con la lista de convocados, independientemente del director técnico que esté a cargo, porque en el último tiempo ya pasaron dos, uno no entiende por qué siguen estando algunos y por qué no están los otros, que sí nos darían una proyección a futuro. Así que John se armó una lista bastante interesante que se las va a dar a conocer a todos ustedes y ustedes en los comentarios dirán si están de acuerdo o no. Ok Kevin, entonces inicio, pues los arqueros. Carlos Lampe, del Bolívar de La Paz, actualmente tiene 37 años, mide 1,92 centímetros, un arquero de mucha experiencia. Braulio Uraez Aña, arquero del Blumin, tiene 29 años, mide 1,86 centímetros, uno de los otros. Que actualmente está muy bien, y para mí el que está causando furor en este momento, que está muy bien, Alejandro Torres, un arquero de 26 años, del Oriente Petrolero, mide 1,93 centímetros. Los defensas centrales, Luis Jaquín, que está en el fútbol de Brasil, en el Ponte Petra, para ser más exacto, tiene 27 años, mide 1,90 centímetros. El capitán. El capitán de la selección actualmente, correcto. Sebastián Álvarez, tiene 23 años, central de Oriente Petrolero, mide 1,90 centímetros. Leonardo Zavala, jugador de 22 años, actualmente en el FC de Cancún de México, creo que ya es el momento para este muchacho. Eduardo Álvarez, jugador de Nacional Potosí, tiene un presente muy bueno, mide 1,88 centímetros y tiene 21 años. Pablo Vaca, jugador del Always Ready, tiene 22 años, mide 1,81 centímetros y es uno de los referentes del equipo Always Ready. Y cierro mi lista con Marcelo Torres, jugador de 18 años, capitán del equipo Sub-20 del Santos de Brasil, actualmente. Continúo con las defensas laterales. Diego Medina, tiene 22 años, mide 1,75, es jugador del Always Ready. Yomar Rocha, tiene 21 años, mide 1,78, es jugador del Bolívar de La Paz. Enrique Taborda, Taborda, mide 1,75, es jugador del Always Ready. Roberto Carlos Fernández, es jugador que es indiscutible, tiene 25 años, mide 1,75 y es jugador del Bolívar, aparentemente con posibilidades de volver al exterior. Pasamos a los volantes, Moisés Villarroel, tiene 26 años, mide 1,78, está jugando muy bien en Blooming. Robson Mateo Tome de Araujo, tiene 22 años, juega en el Always Ready y es uno de los volantes más prometedores de nuestro fútbol. Diego Torrico, 24 años, jugador de la Aurora. Jorge Loera, 27 años, 1,77, es jugador del Guavirá. Gabriel Villamil, tiene 23 años, actualmente está en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y cierro, en esta parte con José Verdecio, jugador del Filadelfia de Estados Unidos, actualmente tiene 22 años y mide unos 77 centímetros. Los volantes ofensivos, Ramiro Vaca, tiene 25 años, mide 1,77 y es jugador del Bolívar de la Paz. Adalit Terraza, tiene 24 años, mide 1,76 y es jugador del Always Ready. Miguel Tercero, 20 años, 1,78 centímetros, es jugador del Santos de Brasil. Está tanto con la Sus 20 como con el primer equipo del Santos ya. Extremos, Gabriel Montaño, este jugador está causando mucha revelación en el Aurora, un extremo derecho muy rápido y con gol. Adalit Terraza, actualmente es uno de los goleadores del torneo de Bolivia, tiene 21 años y mide unos 74 centímetros. Darlinson Rodríguez, este jugador es otro que está causando, mejor dicho, con ese presente que tiene. Tiene 20 años de edad y mide 1,75 centímetros, jugador del Always Ready. Jaume Cuellar, mide 1,82 centímetros, retornó al Deportivo Lugo de España, es donde ha desarrollado su carrera deportiva. Lucas Chávez, tiene 21 años, jugador del Bolívar de la Paz. Fernando Navarro, tiene 20 años, mide 1,84 centímetros, es jugador del Santos de Brasil y viene jugando. Los delanteros. Bruno Miranda, 26 años, jugador del Stronger, mide 1,78 centímetros. Víctor Ábrego, 27 años, jugador del Nacional Potosí, mide 1,78 centímetros. Enzo Monteiro, 20 años, jugador del Santos de Brasil, mide 1,78 centímetros. Yamil Sebastián Jofre, este jugador está en los Estados Unidos, en la Liga de Expansión de Estados Unidos. Actualmente tiene 25 años, mide 1,80 centímetros y es un jugador bastante interesante. No sé por qué no lo han convocado, ya tiene 25 años y no sé, pasan y pasan los técnicos como usted lo decía en la introducción. No sé. Hasta aquí la nómina. Kevin, ¿qué opinas al respecto? No, está bastante interesante. ¿Cuántos anotaste? ¿Cuántos tienes? En este momento son... Sí, porque hay que tener en cuenta que solamente van a ir 26. Pero gente, lo que yo más rescato de la lista que acaba de dar a conocer John es que no aparece Adrián Jusino, no aparece José Sagredo, no aparece Jesús Sagredo, no aparece Fernando Saucedo, no aparece Leonel Justiniano, no aparece Rodrigo Ramallo. En definitiva, es lo que se quiere. Pero, lamentablemente, el director técnico de la verde, Oscar Villegas, ya va anticipando de a poquito, porque en los siguientes días ya va a salir la lista de convocados, que se va a utilizar, o se va a convocar, más bien dicho, aquellos jugadores que están acostumbrados a la altura, porque la magnífica idea de la federación y del cuerpo técnico de Villegas es cambiar de sede de La Paz a jugar al alto. Donde, obviamente, necesitas que los jugadores estén aclimatados, más que todo. ¿Por qué remarco esto, John? Por el hecho de que en la lista que acabas de dar, hay varios jugadores que están en Estados Unidos, o están en Brasil, que son muy jovencitos, por cierto, que se tendría una gran proyección a futuro, pero que si vienen a jugar a el alto, los quemás de una. Si los traes, no los vas a hacer jugar de una, al no ser el que los utilices contra Chile. Ok, perfecto, Kevin. Son 33 jugadores los que quería conocer en la anterior lista. Perfecto. Tienes mucha razón. Puede que, puede que sí, o sea, puede que ahí en la, en el alto, pueda que no los utilicen. No estoy de acuerdo con seguir con este tipo de jugadores que nombraste, porque pues vamos a seguir ahí sí, como la mayoría hablan, vamos a seguir con lo mismo. Exacto. ¿Qué, qué puede esperar, qué puede esperar el público boliviano de una selección con, con Adrián Justino, con José Sagredo, con Lionel Justiniano, con, eh, qué otro jugador se me pasa ahí. Bueno, con tantos que, que, que Boris Céspedes, incluso, un jugador que, pues, se le ha dado mucha oportunidad, pero, lamentablemente, eh, quiero hacer una colación en el caso de Boris Céspedes, es lo que acontece con muchos, que, y no me quiero alargar, pero quiero dar. A Boris Céspedes no se le ha utilizado la posición que él rinde en Suiza, no se le ha utilizado como le pasa a muchos jugadores que llegan a la selección. ¿Por qué? Porque no se les afectó seguimiento, porque no se les hace seguimiento. Yo no he escuchado en los últimos, eh, 15 años, un técnico que vaya hasta donde está jugando el jugador, se dé cuenta cómo entrena, cuál, cuál es la posición en la cual se desempeña dentro de su equipo, y que a la selección, qué es lo que le puede aportar. Claro. Aparte de jugar ahí donde se desarrolla en su equipo, en la selección, a dónde más lo puede acercar, pero sin sacarlo de su sitio, eh, donde él se siente más cómodo, y puede desarrollar un mejor fútbol, y al final, un mejor rendimiento, que es lo que se busca. Se busca es competitividad. Entonces, si no sabemos eso, va a ser muy complicado. Si no conocemos lo que, lo que convocamos, va a ser complicado. Claro. Aparte, aparte, lo que más molesta es que el director técnico que viene a dirigir a la selección boliviana vende el discurso de hacer una reestructuración. Lo hizo Gustavo Costas, que no trabajó para nada. Después llegó Antonio Sago, que intentó, por lo menos estuvo un par de días más que todos los anteriores directores técnicos en el país, yendo a algunas canchas. Y ahora el turno de Oscar Villegas, que según tengo entendido, está trabajando en diferentes estadios. Si no está él, están sus colaboradores, que también es interesante. Pero el hecho de decir que se arme una logística del cuerpo técnico para viajar al extranjero a ver específicamente a un jugador boliviano, no se lo está haciendo. Y eso que no son muchos. Y eso que no son muchos que están afuera. Esto quizás también tiene que ver por cómo se mueve la federación en todo este tema, porque hay que poner vuelos, hay que poner estadio, toda la cuestión que quizás ya es un punto extra, pero que también está bueno mencionarlo aquí. Lo que remarcábamos, el tema de los nombres que ya no tienen que estar. Por ejemplo, yo prefiero que los errores que los cometa Jusino, o que cometa actualmente Jusino y que los va a seguir cometiendo cuando los sigan poniendo, que los cometa cualquier otro jugador joven central. César Romero, puede ser Álvarez, no sé, porque ya está. Y encima ahora que se animaron a hacer este proyecto de 10 años, plan de selecciones, como se lo quiera denominar, hay que empezar de una vez por todas. Yo dije en uno de mis anteriores videos que la altura no es la solución. O sea, no tiene mucho sentido. Si uno quisiera ser malo, te digo, con el tema de la localía, el cambio de localidad, perdón, se los puede totalmente criticar la decisión. Pero como recién se empieza el proceso, hay mucha gente del otro lado que dice, no, si apenas arranca empezamos así, hay que tratar de bancar. Bueno, banquemos. Pero no sé hasta cuándo. Ese es el tema. Correcto, Cain. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero hay tres situaciones dentro del fútbol que es fundamental. Primero, el conocimiento que tengan los jugadores, perdón, el técnico acerca de sus jugadores, de sus convocados. Ese conocimiento, ¿cómo se da? Con un seguimiento exhaustivo, permanente. No es solamente, ¿no? Irme a sentar a un estadio y bueno, miro que... No. Yo creo que hay que estar... Y como usted dice, son poquitos. En este momento, los que están en el exterior, yo destaco lo del Santos. Creo que el Santos le está brindando la posibilidad a la selección de Bolivia de desde ahí tener un punto de partida. Estamos hablando de Marcelo Torres, que es un defensa central de 18 años. Bueno, hablamos de Miguel Tercero, que, bueno, ha demostrado cuando lo ha puesto a jugar donde él juega, lo que él sabe hacer. Fernando Nava es un extremo, es un extremo, es un jugador tipo ida y vuelta, pero en la parte superior. Él también te puede ayudar a marcar y llegar hasta el sector de la mitad de la cancha. Y Enzo Monteiro, que es un goleador nato, cada ocho días hace un gol en la categoría sub-20 de Brasil. Muchos dirán, no, pero es que la categoría sub-20... No, pero lo está haciendo. Lo está haciendo, está destacando. Claro. Ahora lo otro. Además, hasta hace poquito en el Santos estaba Leonardo Zavala también, que ahora está en Cancún, en México. En Cancún. Ojalá que lo convoquen, eh, a Leonardo Zavala. Pues yo aspiro, y lo puse dentro de los 33 que hay. Yo aspiro, y lo puse en los 33, porque Leonardo tiene unas capacidades muy buenas. Incluso el día que seleccionó, que jugó como, jugó 20 minutos contra la selección, esta selección africana, que en este momento me da el nombre. Pero los 20 minutos que jugó demostró una categoría que no se ve acá en el futbolista, que normalmente va a la selección. Aparte es zurdo, eh. Es zurdo. Aparte es zurdo. Ojo con eso, que casi no tenemos, correcto. Claro. Al otro que yo voy, dentro de... Muchos dirán, no, pues, Always debe ser la base de la selección. ¿Por qué? Porque es el equipo que juega en el alto cada ocho días. Porque es el equipo que conoce el terreno del juego. Pero, ojo, cuando hablamos de base, no necesariamente quiere decir que vamos a tener que llenarnos de jugadores de los buenos. No, vamos a llevarlos más destacados. Por ejemplo, Pablo Baca está ahí. Enrique Toborta está ahí. Porque están jugando, o sea, son jugadores que tienen capacidad, que no les han dado una continuidad. Darlington Rodríguez, ojalá lo convoque. Ojalá. 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 Terrazas. Son jugadores. Terrazas. Robson. Y Robson. Ellos son la base. Exacto. Ellos son la base del Allway. Y por ahí le podemos sumar a Marcelo Suárez. Por ahí cuando Marcelo también se propone, hace buenos partidos. Pero es una cuestión ya como de querer y hacer. Eso sí. La cuestión de Marcelo quizás se compara a muchos jugadores. Igual que no son regulares, ¿no? Tienen sus altos y bajos. Independientemente de los partidos que sean. Como que en algunos se afirma bien, como que en otros no tanto. Pero lo que charlamos es lo que nosotros creemos lo mejor para la selección boliviana de fútbol. De cara al partido con Venezuela. Porque el partido contra Chile ya es otro el tema. Aunque también se puede aspirar a arañar un puntito en Chile, ¿no? Mire, yo le quiero ser sincero a ustedes, Kevin. Y lo oigo de corazón. Yo creo que Bolivia, si se propone Bolivia, puede llegar a ese séptimo lugar. Al lugar del repetaje. Nuestros rivales directos, ¿cuáles son? Paraguay, Chile y Perú. Lo de Venezuela estaba en este momento un pico alto para mí. Pero, pero, se le puede ganar en Bolivia. Ahora se le puede ganar ahorita el seis. ¿Seis de septiembre es el partido? Cinco. El cinco de septiembre se le puede ganar. Y entonces ahí vamos a sacar más ventaja aún. Pero, por ejemplo, los partidos contra Chile, Perú y Paraguay. Hay que meterse, hay que concientizar a los jugadores que esos partidos son ganables. O se puede sacar un buen resultado. Pero hay que también quitar la mentalidad del jugador boliviano de que no ha iniciado el partido, no ha viajado y ya perdió. Entonces, si llega un jugador con esa mentalidad, ¿qué va a poder expresar dentro del terreno del juego? Nada. Ahora hay que ver también qué tan, porque a mí otro día me preguntaban, ¿qué te parece la personalidad o el carácter de Oscar Villegas para con los convocados? Con la selección boliviana de fútbol en definitiva. ¿Cómo será ese poder de convencimiento? O sea, ¿cómo lo ves vos a Oscar Villegas? Yo no lo tengo mucho registrado a Oscar Villegas, pero se nota que es un, si se quiere, ¿no? Porque uno nota a las personas por su carácter cuando da declaraciones o cuando le hacen preguntas picantes, cómo responde. Y ahí se muestra muy superficial, o sea, muy tranquilo, pero quizás en los entrenamientos, ya en el vestuario, sea otro. Correcto. A ver, para mí Oscar Villegas, primero que todo es un señor, un señor en todo el sentido de la palabra. Ha trabajado de forma muy silenciosa. Creo que el haber llegado, haber llegado en este momento a ser seleccionador nacional, se lo ganó por mérito propio. Incluso, cuando él trabajaba con su hermano, decían que el que hacía los trabajos tácticos era él, no su hermano. Y vemos mucha diferencia entre los equipos de Oscar y Eduardo, para ser ahí. Y no me quiero salir del tema. Sigo con Oscar, luego hablamos de eso. Entonces, para mí lo que tú dices es importante. El señor Oscar Villegas es muy decente. De pronto, como tú dices, y otra cosa que él tiene, y que es muy bueno para los jugadores hoy en día, es que él es como un padre para ellos. Él conoce a la mayoría de estos chicos que están entre los 20 y 23 años, porque él ha tenido que ver en la formación de ellos. Eso sí. Entonces, esa figura paternal es importante dentro de la motivación. Si él logra compenetrar eso, va a ser, o sea, porque él trabaja muy bien la parte mental del futbolista. Entonces, pero también es bueno, cuando a ti te están ayudando, tomar esa ayuda y ponerla en acción, ¿sí? Demostrarla. Salirse de tanta cosa. Él es un motivador, él es un tipo que sabe de táctica, y él le gusta poner equipos que jueguen bien al fútbol. Y entonces, juntando estas cosas que he nombrado, sí se da, es que también es de parte y parte. Porque es que yo a ratos, y veo que él en algunas entrevistas dice unas cosas, y por ahí sale el presidente hablando otras. Y entonces, eso es lo que uno a ratos como que lo pone, bueno, será que lo van a dejar trabajar, será que lo van a dejar decidir, será que él sí tiene en realidad la autonomía de poder manejar las situaciones como han dicho que las tiene, como han dicho, porque hasta ahora no se ha mostrado nada. Exacto. Pero quiero que se entienda la figura del hecho de cómo se trabaja cuando un director técnico tiene peso, ¿no? Y, o sea, Marcelo Gallardo en River, él tiene la potestad de decir, vamos a hacer esto. Y como vos remarcabas recién, no sé si Vilegas tiene ese peso para con los dirigentes y para poder trabajar con la selección boliviana en el fútbol. Seguramente lo vamos a ir descubriendo conforme pase el tiempo. Ojalá que sea para bien. Sí, obviamente. O sea, el objetivo de nosotros en este canal es mostrar, es mostrar, o sea, lo positivo de la selección, en tratar de que no nos sentamos perdedores y ni siquiera. A ver, ¿cuál? Sí, hombre. Sí, porque es que tenemos con qué, hay futbolistas con qué, hay, 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 estos futbolistas también tienen dos piernas, tienen dos manos, tienen mentalidad, hombre. Los que, falta es eso. Para mí falta una persona que con ese carisma paternal llegue a ellos y aparte con un trabajo técnico, táctico, que ellos logren entender y que al fin tengamos una figura, un modelo que mostrar. Porque esto Bolivia, todo el mundo dice, bueno, ¿y a qué juega Bolivia? A nada. A nada. Ahorita nada. Entonces, vamos a esperar a ver con qué nos sale Oscar Villegas. Yo tengo mucha fe, como le digo, que el partido del 5 de septiembre lo vamos a ganar y que en Chile vamos a sacar un resultado positivo. Vamos a sacar un resultado positivo, bien sea empate o por qué no ganar. Sí, Chile también no viene bien. No, 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 es que no, no está bien. Paraguay ni siquiera, Paraguay en este momento ni siquiera tiene un técnico definido. Hay puros rumores de que, de que Gustavo Alfaro, bueno, entonces ayer salió la noticia de que ya había renunciado a Costa Rica, pero. Y Perú, pues, ni se diga. Perú, imagínate. Perú no tiene ni, si aquí nos quejamos por jugadores, Perú no tiene ni jugadores. No te digo todo. Sí, Perú se ponchó igual, no supo mantener su buena cámara, una lástima. Ya para ir finalizando, vos dijiste que a Venezuela tiene fe que le vamos a ganar. Si no le ganamos a Venezuela en el alto, se le armó para el cuerpo técnico, sobre todo para Villegas por aceptar cambiar la sede y no ganar el partido. Más allá que él dice estamos buscando cuestiones así, no, 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 no. Él cambió la sede para tratar de ganar el partido. Así que si no lo gana, seguramente habrá repercusiones. Ojalá que lo ganemos porque es lo que se espera, por lo menos. Pero te digo algo, Kevin, o sea, si no hay trabajo táctico, si no hay un modelo de juego, podemos ir a jugar al cielo y no le ganamos a nadie. Claro, aparte que por ahí la altura termina ser contraproducente para la propia selección. Así que bueno, gracias John por este video, por esta linda charla que tuvimos, casi media hora, bárbaro. Ojalá que a la gente le guste y que se suscriba al canal. Ok, Kevin, muchas gracias y aquí estamos para colaborarnos. Y por favor, suscríbanse, denle me gusta, hagan sus comentarios. La idea es que tener la opinión de ustedes, eso nos fortalece, eso nos motiva aún más para seguir buscando temas y para aprenderlos mucho más al tanto de lo que es la selección boliviana. Con mucho gusto y que estén muy bien. Exacto, bueno, nos vemos gente, un placer como siempre. Suscríbete, nos vemos en el próximo video. Chao.